dhav samah beth comenzamos a mishnah ha-mikadesh et ha-isha ve-amar kasabur ahiti shahi kohenet ve-harayi le-via diokidushim ama-mulier sim kondisyon ni-humah mas después de entregar falop para ella él pensé que ella es kohenet mas no es kohenet agora todos vendo que es le-via entonces con ese argumento el que anularon skidushim diciendo que me creas tabut y va tiene un huevo aquí o viceversa le-via ve-harayi kohenet ani-ya ve-harayi ashira yo pensé que era ani-ya y agora es ashira yo no quiero ashira falamos en perexeni que un sapato mayor que ope él no quiere usar entonces si él acha que para él es bom ani-ya no quiere ashira que se fique con orgulio en la frente de él o viceversa ashira ve-harayi ani-ya y pensé que era ashira y ahora él no te nada harizó o mecudaset e-mecudaset dice la mishra el motivo me pene shelo hitato porque él no engano a él él afaro que era ashira o que es kohenet él pensó el problema de él no teve una condición explícita como en los casos de perexeni mas todo bien mas él porque no me cazta ut según lo que él estaba pensando o disrashí o que él pensa en debatim chevaler estudiamos en debatim chevaler en debatim o que vale la palabra no pensamento você pensó que era kohenet mas no falou condición por eso él me cude si vocês lembran la suga de debatim chevaler el gemarad tentó probar de varios lugares debatim chevaler en debatim y también tentó desanos en mishnah y el gemarad achata reshito que no tem prueba de aqui que debatim chevaler ben en debatim que reshito aqui chane até and le humbra tal vez por humbra que falou que me cude para precisar get no me cude chevaler me cude sa fe como vimos en las subjet anteriores entonces por que así explicó que el motivo es por debatim chevaler si la gemara reshito la respuesta es simple la gemara reshito que aqui no tem prueba mas después si consigue trazer prueba de otro lugar que debatim chevaler en debatim entonces esa respuesta ese dijo y ficou como se dice no no era verdad prueba no tinha de aquí mas una vez que sabemos la regla con certeza se explica mishnah es aquí pshuto por que me cude sheth porque debatim chevaler debatim no precisa explica por humbra osea que la verdad es es un motivo de rashi a omel la isha haram kudosh el il ahar se el gallero entendemos que el llegó y da kidushim a una mujer y odia diciendo que se kidushim con la condición no después que vos me convertir entonces como estudiamos la primera mishnada pered le ahar 30 y hay kidushim que van a aquí algunos días entonces no dices me ahora entrega ahora kidushim y ella va a ser mkudshet cuando se convertir o le har set y eri o que ella ego ya y dice que se ha kidushim cuando se convertir o le ahar se es tacharer el escravo eval que eval que na ani lógico que no puedo dar kidushim mas dice dar kidushim ahora que sea válido cuando fique libertado cuando el patrón va a libertarlo si en este asunto de convertir si no es otra cosa si si él es otra persona nueva entonces eso que va a hablar de bar lo al olam por eso vamos a hablar que no es me kudshet todos estos casos no falou odin cita una ejemplos de casos similares que son considerados davar shelo al olam o una cosa que no vega al mundo o leahar shi tishtah leri o que ella es shifrake nahanit y ya kidushim para ella que se sabalido cuando ella va a ser libertad leahar shi amud balech ahora eso depende de otra cosa de kadosh baruchu malah hamabe mali mali atran falom baum messiah que dice es una mujer casada y también y mas si es casada no puede casar con ella mas ya kidushim ahora que recaean los kidushim cuando el marido de ella va a morrer porque ahora es tis mas después él quiere reservar para que no case con otro cuando fique viúva que ya está reservado para mí entonces tenemos el mismo problema ya que es et es et es otro pesky dushin con certeza él no quiere ahora que después el abashe no va al olam que dice la mulher está en un mundo mas en otra situación civil civil o social él es casada no es soltera por eso es llamado de abashe el baulam o le har sh tamo tachotech y esa chotech es esposa le har sh tamo tishti sabemos que no puede casar con dos hermosos él quiere casar con la cuñada pero necesita condicionar cuando mora tu hermano y mi esposa es la misma cosa o que ella se fijó viúva pero tiene un yaban para hacer chalitza o ibum entonces por en cuanto no puede casar con ninguén y lleva mal a shuk entonces ve una persona de fuera que no es parente y da kidushim para ella que sean válidos después de chalitza en el mekudeshe sobre todos esos casos dice el mishnah no he mekudeshe porque el davash se lo va a la olam en ese último tenemos un grande jidush porque si ella lleva mal a shuk la tauf a los kidushih es que la imán los kidushim son válidos no es como esh etish o achot yishto que es un karet es un karet estudiamos en el vamo no a tauf a los kidushim no son válidos Y así vamos a tener el último Mishnah de este perec, todas las reglas, cuando va a los Kiddushis o no, en Isurim. Entonces si hay Isur de Lab, no te hace, no hay nada más sobre el Olam, te hace esto que es prohibido por la Torah. Pero ya que hay rebuya para los Kiddushis, es el Mekudoshet, hasta que diga ahora, hasta que diga ahora, hasta que diga ahora, puede hablar, para después. Dice Rashi, kazaabar haitana en Kiddushin tofsin ve yevamal ashuk. Sustenta un taná, ese tananoso, memo que haya vela bin, no tofes. Tenia un maman de amar en Masajjir yvamot, rabamnuna, en Davzadigwet, que falló eso. Porque aprende No te lleve Ese tamed la chutzah La chutzah Ella aprende una derasha Que no te ofrez kidushim No te lleve No te lleve No eso Eum lo te hace O pasodas de no No te ofrez kidushim Porque te lleve El asón de kidushim Esa derasha Dese apiñón Medmo cien do lab No te ofrez kidushim Y afilu en la haraca Ten mahloket Y ten din Que esa fegme kudeshet Gemara Ese paréntesis No tenemos que leer Ahora Porque Es una barraita Que va a citar La Gemara después Tenan hatam Estudiamos la Comienza Citando Mishnah De Maseje Terumot En tormin Minatalush Aramehubar Frutas Que ainda están Aterra No te obligación De Terumot Y Masrot Solo después De arrancar De la tierra Entonces Si vos se pega Frutas Telushim Que ya arrancó Y díz Fala Que se ya Terumah Para liberar As frutas Que están Ainda En el campo Mishnah No puede Porque Eso es llamado Minahiyubar Apatur Está tirando Frutas Que ya están Hayabot De Terumah Para liberar Otras Que están Hidrantas Entonces No adianta Es mentira Lo que vos se falou No falou nada No hal Por tanto Las frutas Que vos se separó Continúan Sendo tebel Eran tebel Continúa Sendo tebel Que prohibido comer Y Sendo Es Solución Es Tira No O Es Tan Es Ami Haubar Vada Que Cuando Va Arranc Arba Teke Teke Tira Ba Amin Na Rabase Maribu Hanal Amar Perot Arugazot Telushim Y Terumah Arugazot Makhubarim Teumah Ovedah Si él dice las frutas de esa plantación que ya arrancamos, que se ya terumá, pero las frutas que ahora están en Mejubarim, más no terminó la frase, él le dice que se ya terumá para liberar las frutas que ahora están en la tierra, más que se ya terumá cuando voy a arrancarlas, no ahora. ¿Será que vale? O, ¿qué falou? Él está señalizando las frutas que están ahora en la tierra, que esas frutas se ya terumá y yo terumá al perot terugazo te luchim. Cuando voy a arrancarlas a aquellas que están Mejubarim, que ellas se ya terumá. Vení terumá y después se arrancó. Pero, ¿valió o no valió? Es similar al nuestro caso de la Mishná. Daba que lo vale al olam, porque ahora, ¿qué significa lo vale al olam? No que en el mundo mamá, las frutas están en el mundo, pero no están en una situación que puedo hacer o que estoy haciendo ahora. Mejubar, no da para tirar terumá. Entonces, no puedes anticipar. Como el caso de la Mishná, que era guerr o goy, era goy o escravo, etc. Pero lo cual se veía, no lo que mejusamo hace dame. Responde, Biochanan, que es válida. Esa terumá es válida cuando va a ser arrancada. Porque él dijo que es el Tleshu. Pero, ¿por qué es válida? Y no es la base de olam. Porque depende de él. Arrancar. Él puede arrancar ahora. Porque se trata de que ya están prontas. No hay que faltar crecer. Después voy a explicar a qué manera de la Mishná. Entonces, eso es válida. Todo lo que está en la misma vamos a hacer. Chal, así lo que no se hace ahora. Entonces, vamos a analizar los casos de la Mishná. Falamos que no hay Mekudshet. Es válida. Vamos a ver. La Mishná. Tenemos preguntas sobre el primer caso. Que él es Goy. Y dice, le ahashe et gayer. Converter depende de él. Si él quiere estudiar y aceitar las mispot. Se converte. Entonces, ¿por qué no el Mekudshet? Según Rebeocha, en todo lo que está en la maja de él, el Mekudshet. Bishramá, los otros casos no depende de él. Le ahashe et gayerí. Depende de la mujer, no de él. Si la mujer no quiere se convertir, ¿cómo él va a dar el Kiddushin? Eso no se llama belladote. Tiene que ser en la mano de él. De quien está hablando. Y con Chiquet, en los otros casos. Libertad, también Chiquet Goyer, también Chiquet Goyer no está en la mano de él. ¿Por qué? Ainda no se convertió. Pero no puede ahora. Cuando él va a se convertir, es un proceso, ¿no es? Un proceso. De un día, de un día, de un día, de un día. Ah, mucho bueno. Tiene un proceso y no depende de él hacer ese proceso. Teshuva, estudamos en un minuto. Y puedo leer la herbe Teshuva, vireza de Gamor. La máquina, no tiene proceso. Si son judeos. Si. Pero si tienen que convertir, es un proceso. No depende de usted. Precisa de rabaní, precisa de bendito. ¿Cuál es el día, no sé? Muy bueno. Eso es lo que va a responder. Ahora, los otros casos de la Mishná, ¿entendemos? Libertación depende del patrón. Y más ahínda, cuando mora, o marido de él, o la irmá. ¿Certesa que no depende de él? ¿Qué vamos a hacer? ¿Depende? ¿Va a matarlo? No es. No estamos hablando de Rashaim. Y le estás refiriendo. Si mora por Akadosh Barujú, entonces no depende de él. ¿Pas Ger sí depende de él? Responde. Ger, no me la peyado. No, también Ger no está en atomado. ¿Cómo se preparó el síguro? De Amar Ravich, y Abarraba, Amar Ravio Hanan. ¿Por qué no está en atomado de él? Ger, tiene tres años. No puede ser convertido en un niño. Precisa un bedín de tres chauizas. ¿Qué te dice? ¿Por qué precisa un bedín? Mishpat, que tipo, que din. O pasok, falo. Mishpat, que hay que decirle a la gente. Mishpat, que hay que decirle a la gente. Entonces, habló de Ger y comparó con Mishpat. Tiene que ir, procurar, o grab, está ocupado. No hace, está ocupado. No hace, está ocupado. Tiene que ir, por eso, no es. Ahora, lleva un tiempo. Por eso, no es. Mishpat, que hay que decirle a la gente. No hay que decirle a la gente. Si alguien temo más escraba, goya, una escraba, una escraba, una escraba que no hay que decirle a la gente. Ahí depende de él. Él es el patrón. No hay otro. Está preguntando, una suposición. No habló de ese caso. No habló de ese caso, habló de dejar que te estachreri. Él no era el patrón. Ahí no depende de él. Pero si es el patrón propio que quiere casar con él, no es Iud, ¿cierto? Iud es mamá y briá. Ahí es diferente. Era jeudiá. Só cuando él libera ella, imediatamente vale. Si no, no. En el chifra que en Anit. Sí. Porque si él le da la pruta para ella. Ahora le da la pruta. Y aún no liberó ella. Pero puede liberarla ahora. Puede liberarla ahora. Entonces siempre ha dado... ¿Por qué no liberó ella ya? Está cierto. Si él no liberó ella ya. Lo mismo que no liberó por algún motivo más. Puede. Y dice Rebeo Hanán. Col sebeado. No era Bashiolam. En el caso de Terumah, falou. La fruta está en la tierra. ¿Por qué no cortó? Por algún motivo. Pero si no puedo cortar ahora. Por eso, Hal Terumah, mismo que no cortó. Balajul cuando corte. Más es válido que Shafalé. Entonces, hay a Kiddushin también aquí. ¿Será que se llama Kiddushin? ¿Mesmo que entregó Kiddushin cuando ella es escrava? Ají hasta, responde. Eso en comparación. Hatán me haykara behemá. Hasta da atajeret. También vosotros faló aquí. Otra persona. No es eso que depende de Bellado. Está cierto que Bellado. Más la escrava es comparada. Seguro la gente para el Mahamur. Así aprendimos de Akiyat Yishak. Es como un animal que después se convierte en una persona. Por eso, el abashe lo va a una mamás. Aquí es otro. Otro problema todo. No adianta que Bellado. No adianta que Bellado. Y faló, Ribyusha, que no es mekudeshet. Porque ahora es la esposa. Ahora no vale esos Kiddushin. Entonces, ¿cómo da? Ayer va al Olam. Cuando se divorcia, todo bien. Ahí también tiene que esperar tres meses. Me drabanán. Si le quiere casar de nuevo. Si no hay cohen, puede casar de nuevo con ella. Mesmo que tiene que esperar tres meses. Mi estama, eso no es. Ayer va ayer la Olam. Porque es de la banán. Me natura a valeros. La pregunta es, ¿a quién no es el Biohanan de Abos Kiddushin? Entonces, ¿será que el Biohanan va a discutir con el rabo Shaya? Porque eso es Bellado. No es Bellado dar Gett. Él puede dar Gett, va al Corjá. Entonces, mismo que no dio Gett, ¿a quién no es el Biohanan de Abos Kiddushin? Esto es teoría. ¿Para qué va a dar? Tengo que no divorcie, si quiere casar de nuevo con ella. Más una suposición. A veces, a veces, ficou nervoso. Y el caso no consiguió ser segura. Entonces, el Biohanan de Abos Kiddushin, ¿no es el Biohanan de Abos Kiddushin? Responde, Por eso, no se llama eso Bellado. ¿Se le pega a Perutal, que debe ser así? ¿Quiere ese acto de recibir? Eso. Él la está recibiendo ahora. Mas no es prueba. Tiene que saber si va a aceitarla en ese momento. Tal vez después de Gett no va a aceitar. Entonces, ahora ya no es una cosa que depende solo de él. Ahora está aceitando. Mas eso no es suficiente. No es llamado Bellado. Continúa la pregunta. ¿Tipso de Bay, Rabos Kiddushin? Entonces, vamos a deducir la duda de Rabos Kiddushin. ¿Qué dice? Hanotein siete pelotot de Isha. Él es más jajama. Él se anticipó. Una mujer soltera. Y da para él a dos pelotot. B'ahat amarla y tkdshil y ayom. Con una mujer dice que me kudeshit agora. O B'ahat amarla y tkdshil y le ahashe agareshech. Ya se anticipan los casamientos. Ya está pensando. Que se shak me kudeshit para después del divorcio. Ahora, en ese caso, el Bellado, ¿cierto? Porque ahora es soltera él. El Bellado recibe el Kiddushin agora. Y también otro Bellado. ¿Las Hatshahin? Más temas. No, la Hatshahin no puede. Él le da todo para él. Ahora todo. Y a otra pelotá. No es Hatshahin pelotá. A otra pelotá para después del divorcio. Entonces, ¿cuál es la duda? Segunda, no se ha respuesta. No tiene que servir. Porque no he veado. ¿Quién dice que la va a aceitar? Después de lo que va a aceitar otro Kiddushin. ¿Tip shomina do abo Kiddushin? Entonces, responde. Aquí es diferente. Din maquillaje. ¿Tapse Kiddushin? Hasta tapse. ¿Name la hamike? Porque ahora él la está aceitando. E si toma se va la de migo. Ya que ha los Kiddushin de ahora. ¿Por qué la aceitó? También está aceitando los próximos Kiddushin. Es diferente de aquella que ya es casada. Y ahora no te ofrece. Ahora no está dando Kiddushin para ahora. ¿Só para después de lo que te? Ahí hablamos. ¿Quién dice que la va a aceitar? ¿Ni, Báhu, no te ha visto alguna cosa parecida? Y falaba que la mujer no quiere oír este tipo de conversa. Quer dizer... Tiene acaso de su gana. ¿Entra de Dima? De llevar Shabalá Ram. Porque él ya está hablando en divorcio antes de hablar de casamiento. No, Magrim Nish, por la nota de Nafxé. Tiene hasta Shabalá Ram en otro caso. Claro. Tiene que batir del Bío Hanán. Tenemos lo más barato como el Bío Hanán que faló en caso de Terumá. Ya que el Bígado es Terumá. En tormín minatalú, shalamechobar. Veim Tarán en Terumá, todo Terumá. Y si Tarán, si él tiró Terumá, do Talús para liberar o que está en la tierra ainda, no es válido. No vamos a ver por qué. No vamos a ver por qué. No vamos a ver por qué. que se llama para liberar frutas que ya arrancó lo amar que lo ha mal ama le que se hizo que se hizo tema cuando va a arrancar el as ven y tres o y después arrancó de verdad que ya está claro como falló rebeo hanan que siete roma y porque o motivo salió rebeo hanapó que veía dos cuando arrancó más que no precisa repetir no entendí mas ese separado ya era terumán no no sólo cuando arrancó porque en la tierra no hall se han de terumán así de abajo a la olá no 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 que le arrancó a terumán ya que se separado do otro que a 2 en fruta arrancada en fruta la terras y para una parte de arrancada y falou esta me vale para que está na terra cuando arrancar él no es así que me separó ahora ahora no hay terumán no hay terumán camina se va a comer un israelí no terris meta sólo a ser turma condenado arrancar a su otra yo te la que en amar lo que le llamaba el bebé el bebé yaqub más de la harina favor de la coca afilo amapelotar a los otros tilos y mi otro más apelotar a los otros me hubieras pero cada uno de los me hubieras y el tromáper a los otros tilos y me que si habisó salís bay y leshú debió salís y le fallo que si habisó salí que dice las frutas aún no terminaron de crecer, no llegaron a un tercio de crecimiento que es el mínimo que precisa. Para Tebuá un tercio es a medida que ya Mithayev de Terumot y Masrod, después de arrancar si ya creció un tercio Taha'yav, entonces no llegó a un tercio, mas él le dice que si ella Trumot cuando llegue a un tercio y arranque. ¿Cuál es la diferencia? Ahora Noé ve y Adó, si él quiere arrancar ahora no tiene como, no va a ser Raúl y Agilá, va a perder, no puede aprovechar. Y por eso fue lo Yotera que el mismo en este caso que Rebio Hanan no permitió, Rebio Lies Ben-Yakob sí, porque él le sustenta que Daba Shobal Olam Kana, Bebio Shalish Ben-Yakob, cuando después crecen y él le arranca el válido Amar Rabba, ahora va a tener dos opiniones para interpretar a Rebio Lies Ben-Yakob que habló que en ese tipo de fruta que no terminó de crecer, Daba Shobal Olam y mismo así es válido. Lo Amar Rabba y Lies Ben-Yakob el Abel Shahat. ¿Cuándo que puede? No llegó un Shalish, mas ya crecieron folias y es apto para animales comernos. Shahat se llama el arbusto que los animales comen, que es la foliación del trigo, se llama Shahat. Ya tiene eso, está cierto, el trigo no amadurece, no llegó a un tercio, pero ya que Raúl de cortar y dar a los animales, es considerado como obviador. Habal de Agam no, pero si ni llegó a eso, Agam va a explicar que es un lenguaje que aún falta crecer. Elisop semeó, comenzó a salir un galleon, pero no tiene nada, no tiene foliación para animales. Ahí no habla que tiene un mar. Ahí no puede, porque eso sí es de abajo del Olam. Rabba se fama, se dice, 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 que apenas son foliación leves, que si no hay foliación, brotó levemente y no tiene nada para dar a sus animales, también es válido, porque él sustenta y le llega a la Olam con él. De donde sabemos que Agam un que hay un lachón de crecimiento, va a dobrar, va a curvar como un Agmón. Agmón es como un ministro que se curva para el rey. En Alajot Lulav, Siman Taf Resh Memhe, que escribe Yoharuch a las reglas de Lulav, está escrito en Malajá, un Lulav que está curvado para frente es Kashi, si está curvado para atrás, Ashidra, para el lado de vos, ahí es Pazul, si está curvado para los lados es Pazul, más para frente, eso es Gidulo, y dice ahí Oroch que tiene Lulavim, que son retos, y Aponta está doblada, y le llama eso que Agmon, Alakuf que Ammon, como si fuese que está curvado, eso es Kashi, el Hadjila, Oroch fazía cuestión de pegar ese tipo de Lulav, porque dice, si está curvado, certeza que está fechada a Tiomet, las dos folias, los centros no van a abrir, De cualquier manera, vemos, que tiene que curvar con crecimiento, un trigo, una espiga, cuando crece, tiene como se doblar, entonces tiene relación con crecimiento. Este es la Gmera, ahora volvamos a la Aplausos de 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 la Biblia, o examples de la Aplausos de la Aplausos de la Aplausos, entonces vamos ver cómo dice quién va, dice el conseller a sus amigos, si un hermano se dedica a mí, no le dice nada, leemos eso o pulé? Faló a Omele Haveró, y mi adai este jane que va a rezar Mezcudeshe, leí ena Mezcudeshe tal vez pulé, después tiene un paréntesis, más de eso sí tiene que leer, ¿entendió Moshe? Eli falou para una mujer grávida, si va a nacer una menina que se llama Mezcudeshe para mí, no es el pecado de Dios, pero es no va a lo que funciona, no es nada más, no es el pecado de la guerra, ¿no? no no en el pecado de la muerte, también no en el pecado, ahora, ya está proclamado, ahora sobre esto, tenéis una consensión de continuación, no me ha dicho nada, Dios me ha dicho que no hay una mujer que no hay una mujer, no hay una mujer mujer, está escrito y me ha dado y shtecharme que va, pero no estaba grávida entonces él se anticipó, quien dijo que iba a ficar grávida, así dice a Mishnah y me ha dado y shtecharme, pero si estaba grávida de Baraukaya porque existe, afecto está en el mundo, está cierto, no volvió, si se le descan, no en un mes, el boli falari hizo, me no te pene de desli, lo no es por el lado, ya no estamos hablando de hablar de algo, 2, la hija que aún no noda, no puede acceder, quizás, no, el abu. El abu, el abu puede acceder, sin la libertad. perdón, aquí está el abu. tu esposa cuando nace menina para mí estamos hablando como vamos a ver que estamos colocando eso como veníamos a que a filo en espigas precisa tener alguna cosa precisa para una opinión y para otra opinión a filo hagan más creció a tener un brote ahora aquí no está grávida vigilan más y está grávida que me puede ser que se llama grávida cuando que me puede ser en grávida entonces queman como quien va a barretar y que rabá que yo caro para si vamos a explicar como rabá que dice él entiende pasó que como revista yacob quedaba llevar a la ponte ahora revista yacob tiene discusión según rabá a filo sobre shahad y no hagan para comparar eso con mujer grávida precisa ser juzgar o bará que ya pasaron tres meses y significa notorio a gravidez ahí podemos considerar que va la hola más y menos de tres meses ninguén sabe eso es como shahad y que era biosef más y rabia se segurándose que permitió shahad a papiche local o baraja si está grávida me puede ser afiró que no ten tres meses veica de hambre ahora vamos a otra versión ama rabá voltamos a revista niacob de terumah lo ama revista niacob es la besaja de bequimshah la besaja de besaquia no a filo en shahad es más jamón de esa chita a filo en shahad que ya ten folias para animais más ten dos tipos de campo que estudiamos en el catán ten sade bethashelahim y bethabal sade bethabal es que es suficiente con agua de shuvah no precisa irrigar artificialmente manualmente y bethashelahim es que precisa irrigar entonces aquel que es suficiente con agua de shuvah es una cosa más fácil de considerar que va al olam es una cosa automática va a chover y va a dar depende de nada de hachem cierto a shuvah más consideramos más vellador entonces lo ama revista con sol en un shahad de bequimshah quimshah es bethabal en un campo que no precisa de irrigación artificial sol de shuvah es suficiente entonces va a crecer ahí he considerado que va a la olam amabe shahad de besaquia si un campo precisa de irrigación no rabia se fama rabia un shahad de besaquia para veces mismo un campo que precisa irrigar también en este rumán ahora vamos para el caso de la mayoría de la vida que manazada de tanyamela habre y mida de shikhani que va a el mokudeh shildi y lo amaclum viamar vijayna lo shano y la shen isto me'oberet pero isto me'oberet de barak hayamim que man como quien va a decir que gravida puede que shukaro va a pedir la col ahora según ese ica de hambre certeza que tiene que ser me'oberet después de tres meses que ya se nota porque los dos falaron que precisa ser shahad discuten si tiene que ser bethabal o bethashelahim una mulher grávida es como bethabal depende de cada dos barro como shuvah pero precisa ter shahad, precisa ter foliase que comparamos eso con los tres meses de gravidez amar habayeb rabia elieze ven yáqub rabia elieze ven yáqub rabia elieze ven yáqub rabia elieze ven yáqub tenemos tres tanyam que sustentan que permitido es posible adquirir un objeto que no veo al mundo. Rebile a Jacoba de Amaran, Rebile a Jacoba que acabamos de citar en el caso de Terumah, que es el mismo que nos ha hablado de Queche y Tresho, y estamos a jugar. Depende si es Shahat o Afilu Agam, pero menos no terminó el crecimiento, si tiene alguna cosa, Afilu un brote como Agam, él considera Dabar, mismo que lo valorame, Terumah. Rebile a Jacoba de Tania, Rebile a Jacoba de Amaran, Rebile a Jacoba de Amaran, Dice Pasuk, he prohibido entregar un escravo para su patrón. ¿En qué se trata? Si es un escravo que fujió, certeza que puede entregar. Rebile a Jacoba de Amaran, Rebile a Jacoba de Amaran. Se trata cuando una persona compró un escravo con condición de libertarlo. Él se trata como un escravo. Y vos te compras, y vos te libertas. Ahí viró Yehudí como un guerrero. También le caben mis votos, como Gerut. Mas en ese caso, ya que él condicionó, si él compró y ahora no quiere libertarlo, Obedín obliga a él a libertarlo. Eso no deja a él con su patrón, porque tiene que cumplir la condición. Ahora, ¿cómo se trata? Híjitame. Amaran, Rebile a Jacoba de Catalele. Que se caja. Adiós me jaca. No deja me achshab. Él ya dijo una compra. Dice, cuando vos te compras, vos ya estás libre desde hoy. Entonces, eso Daba Shobala Olam. No es que compro y después está libertando. Está libertando antes de comprar. Como el caso de Amulia, que ni el caso de Amulia, que ni el caso de Amulia. Ya está libertado. Ya está libertado. Eso es lo Tazgui Rebe de la Adonada. Rebile a él. El tercero que es Rebile a él. Ahora, ¿cómo se trata? Ahora, ¿cómo se trata? La Adonada. 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 Ya está libertarian de Transform kay Dama. La Adonada. como un revueño que haces que hay casos queокajámini no es el Ejema no es el Ejema en dos casos que depende del muerte no es el Ejema a la cual se puede agarrar con odio con él y el marido el marido va hablar es cuando lo mató con su esposa que hay más de aquel que quiere casar por eso no hay mekudeshet para no provocar eva odio entre ellos entonces que vemos que el viudan así también concorda que mekudeshet nosotros caso lo que ashrou entonces abajo lo va a la olam pregunta, vení que yo no me viudan así entonces por qué no hacía el viudan así que también dice ya va a llevar la máquina responde Pashud cuál es la respuesta ay no revi, ay no reviudan así sabemos de todos ya quien escribió a Mishnayor, revi que reviudan así es lo mismo y ya falou revi, revi o caso de los escravos entonces no precisa hablar más uno es lo mismo, no son cuatro, son tres pregunta, vení yo no me revi y aquí va, por qué no cito harvi aquí va que dice que adama crees abajo del olam tratar de comer a su marido y cerrarle a fer, el marido no precisa anular sabemos que el marido tiene derecho a anular las promesas de la mujer que una am es una promesa mas aquí no precisa porque ella no tiene condiciones de anular de prometer porque está Mishnayor, ella está obligada a hacer eso ya que está obligada no puede mucho bueno, eso está en la cama le vi aquí va a comer y a fer si precisa un marido anular porque si ella está obligada porque tal vez ella va a hacer más de su obligación ella tiene que cocinar dice el Cristo o cocinar o más allá de ella en general el trabajo de ella cuando es para un marido hasta jamás se la im un valor de cinco selas más de eso es de ella entonces, ok, más de cinco selas y la puede santificar y prohibir para un marido con Kunam por eso y a fer porque hay hal ella no tiene esa obligación la pregunta de Tosafot entonces ¿por qué puede leer afer? si es de la no es de Barinche Benole Benah no todo puede leer afer eso es Inu y Nefes Benole Benah dice Tosafot eso se llama Benole Benah porque es difícil calcular cinco selas cuanto más, cuanto menos si va a ficar prohibido Eli de aprovechar más de cinco selas también no va a poder aprovechar cuando es el primero cinco selas porque no sabe si ya pasó o no esa medida por eso voy a fer pero de cualquier manera la pregunta es ¿cómo Rabbi Akiva dice que ahora Chal o Nader si ella no fue esa ainda más de cinco selas ella va a hacer entonces vemos que Magdiche daba asher o ala olam ¿por qué no se trata Rabbi Akiva? responde ¿se hait maralá? Amar abuná be'gaboseyá yoshuá be'omere dekateshú yaday lehoseem be'yadayim y tinu ba'olam o sea respondimos en Ketubot y también en Nedarim que las manos están en el mundo y se trata que ella dice ella no está santificando la comida que va a cocinar o que va a trabajar después las manos que están ahora en el mundo dicen que sean sagradas para santificar lo que ellas van a hacer entonces hal porque yadayim están en el mundo entonces eso no es llamado Daba yorob a la ola